Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a Pere Macías la referencia al rigor y a la justa medida que hace las paellas valencianas, que es lo que estamos intentando hacer en mi pueblo sueca desde hace 52 años con el concurso internacional de paellas. Bien, salgo aquí para manifestar la posición de compromiso ECUO y que se resume en tres puntos. El primero para mostrar nuestro acuerdo con la proposición que presenta CIU. Yo creo que es una proposición de sentido común. Los valencianos lo decimos trellat. Es una proposición con fundamento y, por tanto, la vamos a aprobar. Porque antes de acometer nuevas infraestructuras financiadas con dinero público, entendemos que es fundamental saber lo que nos va a costar y cómo va a revertir en la sociedad. En segundo lugar, para denunciar los disparates que se han cometido en los últimos años por no incorporar justamente este estudio de coste-beneficio. Y, en tercer lugar, para señalar a los responsables de estos disparates que no han sido otros que el Partido Popular y el Partido Socialista, que llevan 30 años de bipartidismo gobernando este país, muchos de ellos sentados en esta Cámara y que son los verdaderos responsables de estas barbaridades. Porque un estudio de coste-beneficio es lo que hace cualquier empresa antes de hacer una nueva inversión. Y si se hubieran hecho estos estudios, no se hubieran hecho las barbaridades, los disparates y las auténticas burradas que se han hecho en los últimos diez años. Y citaré solo algunos repartidos por toda la geografía, porque parece que al final solo los valencianos se han hecho burradas. No, el Partido Popular valenciano, merecidamente digo que ha hecho muchas burradas en el país valenciano, pero se han hecho burradas, se han hecho barbaridades en toda la geografía del Estado español. Si se hubiera hecho un estudio de coste-beneficio, se hubieran construido los aeropuestos fantasmas de Castellón, de Lleida, de Ciudad Real, de Corvera, de Córdoba, de Albacete. Si se hubiera hecho un estudio de coste-beneficio, se hubiera hecho la radial R5 en Madrid, que ha costado mil millones, el pabellón Palma Arena, la caja mágica de Madrid, que solo sirve para abrirse nueve días al año. Y hay barbaridades por acción y por omisión. Si se hubiera hecho un estudio de coste-beneficio, no hace ya muchísimo tiempo que se hubiera ejecutado el corredor mediterráneo, donde se concentra el 50% de la población, el 40% de los Productos Interior Bruto y los principales puertos del Mediterráneo. En definitiva, burradas por omisión. Por acción, muchas, pero por omisión, también muchas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.